¿Qué es la libertad de la gente? De descontento de las políticas que se están implementando por nuestro presidente a partir de... ya tienen un año, ¿verdad? Y que obviamente ponen el acento en el combate a la corrupción, cero impunidad, el que haya una reorientación de lo que tradicionalmente era el presupuesto. Entonces, la reorientación para que sea a los que menos tienen y que no han sido atendidos durante años. Entonces, esto claro que genera también distintas opiniones descontentos. Pero yo creo que lo más importante también es que, por otro lado, la gran mayoría de la población está clara que este gobierno está atendiendo por primera vez en años, en décadas, los principales temas que preocupan a la gente. Eso es lo más importante. La mayoría de los mexicanos y las mexicanas, por distintas formas, han estado manifestando el apoyo, el respaldo, el agrado por este gobierno. Y ahí lo dicen las encuestas.